¡Entramos! Hoy 16 de agosto la iglesia celebra la fiesta de San Roque. San Roque era hijo del gobernador de Montepelier, lugar donde nació en 1378 y a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres. Durante la epidemia de peste que se desató por aquella época en Italia, el santo se dedicó a asistir a los enfermos y consiguió curar a muchos más tan solo con hacer sobre ellos la señal de la cruz. Estando en Piacenza, trabajando en uno de los hospitales, contrajo la mortal enfermedad. Como no quiso ser una carga para ningún hospital, decidió trasladarse a las afueras de la ciudad, instalándose en una caverna. Sin embargo, un perro lo alimentó milagrosamente y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque, brindándole cuidados de atención. Cuando recobró las fuerzas, el santo volvió a la ciudad, donde curó milagrosamente a muchas personas y numerosas cabezas de ganado. Retornó a Montepelier, donde su tío no lo reconoció y lo dejó en el abandono. San Roque fue arrestado probablemente porque fue confundido erróneamente por un espía, permaneciendo en la cárcel por cinco años, donde finalmente falleció. La popularidad y rápida extensión del culto a San Roque fue verdaderamente extraordinaria. En su tumba se obraron muchos milagros y son miles los que lo han invocado contra la peste. San Roque, que así como tú nosotros podamos también salir al encuentro de los dolores y sufrimientos de nuestros hermanos, dándoles una palabra de aliento y esperanza en el caminar. San Roque, que así como tú, se convirtió en el camino.